Hola, buen día a todos. Para mí todavía es buen día porque no almorcé. Bueno, Claudia, ¿qué opinión tenés al respecto de este anuncio que se ha dado hace horas nada más? La mejor, la mejor. Nosotros, las asociaciones de usuarios y consumidores, siempre apoyamos esta ley conocida como ley de góndolas, y estábamos esperando ansiosos que se produzca la reglamentación, porque si bien las normas son muy claras y además es una ley de orden público, quiere decir que no se necesita que las provincias adhieran en forma expresa y por medio de otra ley. La ley es absolutamente vigente en todo el país. Se necesitaba que se aclare algunos puntos para ver cómo se iba a implementar. El objetivo de la ley es muy bueno. Los beneficios para los consumidores, en este caso, que es que se tienda no solo al control de la competencia, sino que eso redunde en un control de precios y además en una disminución del precio, es también muy bueno. Como toda ley, va a depender de su efectivo cumplimiento, y para eso tenemos que colaborar todos, porque tenemos que transformarnos todos en controladores de que se cumpla la ley de góndolas. Allí va precisamente la siguiente pregunta. Claudia, ¿cómo estamos los argentinos con respecto a esto? Después de este proceso bastante particular que aún seguimos viviendo, que es la pandemia, una situación económica bastante delicada, ¿realmente hacemos valer nuestros derechos cuando nos enfrentamos a la góndola o algún tipo de picardía que nunca falta en esta Argentina? A ver, después de estar 20 años al frente de una delegación local, de una asociación de usuarios y consumidores, yo tengo que decir que cada vez somos más conscientes, tanto los usuarios, por ejemplo, de servicios públicos, como los consumidores, cada vez somos más conscientes de la necesidad de conocer nuestros derechos para hacerlos valer. Somos un poco remisos a hacer denuncias, porque nos basta con que se resuelva la cuestión en el momento, pero por otro lado tengo que decir que si bien tengo al frente cada vez más un usuario informado, responsable, un consumidor que conoce sus derechos, por otro lado hay mucha gente que, distraída, no sabe leer las facturas de los servicios públicos y por otro lado cae en prácticas ilícitas y en estafas, porque de verdad no presta atención. Yo todo el tiempo estoy todavía a esta altura y a pesar de las campañas que hacemos y de la difusión que hacemos, todavía estoy recibiendo en mi asociación gente que me dice, por ejemplo, que ante el aumento de los consumos en el resumen de la tarjeta de crédito, se pone a leerlo detenidamente y descubre que hace 8 meses que está pagando un seguro que no contrató. Claro, cuando la plata no alcanza es cuando prestamos más atención. Y en rigor, de verdad, la actuación del usuario y consumidor responsable debería ser prestar atención, pagar lo justo, lo que corresponde y estar atento a estas situaciones. Cuando yo le pregunto al usuario, ¿por qué hace 8 meses? Y recién se dio cuenta, se dio cuenta ahora porque le pareció que era mucho el resumen de la tarjeta. ¿Cómo contrató el seguro? Jamás lo contrató. Se acuerda que una vez lo llamaron por teléfono y le dijeron que le iban a mejorar la póliza, pero resulta que él no tenía ninguna póliza de ningún seguro contratado. Y esas comunicaciones telefónicas que te permiten contraer una obligación, después cuando vos querés rescindir el contrato, que según la ley de defensa del consumidor tenés el mismo derecho y para hacerlo por el mismo medio, anda a conseguir que te atiendan por teléfono para decir, no quiero más, no quiero que me descuenten más, no quiero este seguro. Seguros que además no le mandan la póliza al usuario o a la casa. Entonces nunca sabés qué contrataste. Lo único que sabés es que estás pagando mensualmente por medio del resumen de la tarjeta. Entonces hay que estar muy atentos. Bien. Claudia, ¿se han visto potenciado este tipo de situaciones? A ver, no solamente quiero marcar supermercados, ¿no? Sino todo tipo de servicios con la pandemia, la digitalización. Quizás el cliente, el cara a cara, que a veces generaba mayor facilidad. La verdad que no. Inclusive este año en cuanto a las ventas por internet en los famosos Black Friday y todo lo demás, esas formas de venta con rebaja, no, no hemos tenido mayores. Te diría que hemos tenido menos reclamos y los reclamos han sido los usuales en cuanto al tema de la demora en que llegue el producto. Los usuarios saben que dentro de los 10 días posteriores a haber hecho una compra por internet se pueden arrepentir, se puede hacer la devolución del producto. No, no. En ese sentido no hemos tenido mayores reclamos. La pandemia no ha agravado esa situación. Yo creo que por el contrario nos ha acostumbrado a otra forma de comprar y ha gustado el ingenio porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de que la persona a la que le compraba las verduras normalmente me incluyó en un grupo de WhatsApp y podíamos hacer el pedido de las verduras por WhatsApp y llegaban a la casa con todos los elementos de protección y no hacía falta ni siquiera concurrir a ese lugar. Lo importante de esta ley, justamente de esta ley que conocemos como ley de góndolas, es que no solo viene a controlar lo que es prácticas abusivas y distorsivas en la formación de precios que se producen por una posición dominante del mercado en las grandes cadenas de supermercados. Sino que, por otro lado, esta ley no es aplicable a los pequeños comercios de cercanía. Esta ley no es aplicable al almacén del barrio, no es aplicable al chino, que en las otras provincias grandes nosotros escuchamos que hablan del chino de la vuelta y es en realidad un local comercial chiquito como un almacén, como los que conocemos nosotros, esta ley se aplica solo a las grandes cadenas comerciales y lo que pretende es incorporar en condiciones de igualdad y de competencia especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, al compre local, a los productos locales. A nosotros nos pasa, por lo menos a mí me ha pasado, de encontrar productos alimenticios que se producen en Jujuy, riquísimos con los productos nuestros, con los tomates nuestros, con mermeladas, chutney, salsas, con todos los controles bromatológicos, con la leyenda, con el número de habilitación, tanto municipal como del Ministerio de Salud, y resulta que los encuentro de casualidad en una feria, ¿por qué? Porque no los encontrás nunca en las grandes cadenas de supermercados. Pero eso es porque las grandes cadenas lo que han hecho es absorber a esos pequeños productores en cada una de las provincias y así tenemos que los tomates al natural, que eran de una fábrica pequeña en Mendoza, después se transforman en el tomate natural que lleva la marca del supermercado que lo comercializa. Bueno, esta ley viene a impedir ese abuso de posición dominante en el mercado. La góndola es la estantería, para que nos ubiquemos, es la estantería metálica, esa donde nosotros encontramos los productos. ¿Qué es lo que fija esta ley? Fija límites a la exigción de esos productos, establece obligaciones para el supermercado. Por ejemplo, los productos de menor precio, en el mismo tipo, porque ya sabemos que las góndolas se organizan así, en un lugar están todos los que son comestibles, en otro lugar están los productos de limpieza, en otro lugar están las bebidas. Bueno, los que tengan el menor precio tienen que estar en una distancia, equidistante entre el estante más alto y el estante más bajo. A todos nos ha pasado que cuando buscamos algún producto, tenemos que agacharnos y encontramos ocasionalidad el más barato en el estante más bajo. Claudia, nos das una herramienta fundamental, principalmente para los que están ahora en la casa y llegamos a la altura de las compras de fin de año. Muy amable, como siempre, que tengas muy buenas tardes. Buen día a ustedes también, gracias. Gracias.